Buenos días, las chicas, o los chicos y las familias de primer grado. Soy la señora Mariel y vamos a seguir trabajando sobre los valores. En la clase pasada estuvimos trabajando sobre el valor de la bondad, que es el valor que representa nuestra aula. Es decir, que todos los chicos, las chicas y todos los profes, que somos del equipo de primer grado, practicamos principalmente el valor de la bondad. Pero también existen otro tipo de valores, que también vamos a trabajar a lo largo de este camino que nos queda recorrer el trimestre. Vamos a trabajar también sobre algunos valores, como por ejemplo, la paz, la amistad, el respeto y la confianza. ¿Conoces estos valores? ¿De qué se tratan? Bien, los dejo un ratito conversando con la familia sobre estos valores, así pueden realizar la siguiente actividad. Les deseo muchos éxitos y estoy muy contenta y muy agradecida, por sobre todo, por el trabajo que han hecho. He estado por aquí haciendo unos trabajos y veo que excelente. Síganla así, chicos y chicas. Los quiero mucho. Les mando un beso. Un abrazo gigante. Y nos seguiremos viendo. Chao.